Linux, un sistema operativo que sí o sí te lo has cruzado por lo menos una vez en tu vida. Si utilizas Android o si tienes un televisor inteligente, un microondas inteligente, un refrigerador inteligente, un lavador inteligente, cualquier cosa que sea inteligente, muy probablemente utilice Linux. Yo utilizo Linux, gente. Entonces, para ti, mi estimado alumno del primer ciclo de la carrera de Ingeniería y Sistemas, hoy día te voy a explicar qué cosa es Linux. Seguramente cuando vas por los pasillos escuchas esa palabra, pero aún no sabes exactamente qué cosa es. Entonces, el día de hoy no solo voy a explicar rápidamente qué es, sino que vamos a ver 30 comandos que los hackers, como yo, utilizamos cuando estamos en Linux. Y les va a servir bastante porque estos comandos los pueden utilizar para hacer hacking. Obviamente es hacking ético, estamos hablando de realizar pruebas de seguridad de forma ética, tanto puede ser para estudiar, como ya cuando estamos trabajando en una empresa, cuando nos piden hacer algún tipo de pentest o auditoría, utilizarlos. Linux como tal es un sistema operativo, así como lo es Windows, por ejemplo. Lo bueno es que es de código abierto, por lo que cualquiera puede agarrarlo y hacer lo que desee con Linux. Y es ahí que aparecen tantas distribuciones o tantos sabores de Linux, como puede ser Ubuntu, como puede ser SUSE, como puede ser Red Hat, entre otros. Y dentro de toda esta gama de distribuciones de Linux, tenemos, por ejemplo, Kali Linux y Parrot Ouest. Estos sistemas operativos son distribuciones o sabores específicos para hacer hacking o para hacer pruebas de seguridad ofensiva. Y el día de hoy voy a utilizar mi Kali para mostrarles estos 30 comandos que cualquier persona que utilice Linux y quiera ser hacker debería saber sí o sí. Y en la descripción les voy a dejar un link para que puedan descargar un PDF donde están todos estos comandos. Obviamente no va a tener ningún tipo de anuncio ni nada por el estilo, porque a mí también me aburre. Vamos a empezar como si fueran módulos y los primeros comandos van a estar relacionados a reconocimiento básico. El primer comando tenía que ser PIN. Utilizamos PIN para saber si tenemos conexión hacia algún equipo. En este caso trataré de conectarme a mi equipo físico. Y como ven, tengo llegada. Esto significa que se está enviando la consulta ISMP, es el tipo de paquete, está que se envía la consulta ISMP, que es el PIN, a mi equipo. Y mi equipo está respondiendo de forma correcta. Con esto yo podría determinar qué equipos se encuentran encendidos dentro de una red. Pero vamos con el primer ataque. Vamos a hacer un ataque de tipo FLUT, que normalmente se utilizan para tratar de hacer ataques de denegación de servicio. Y vamos a hacerlo utilizando PIN. Para esto voy a utilizar el "-S", vamos a darle un tamaño al paquete. El "-S me permite darle algún tamaño al paquete. Y después voy a usar "-F", y luego la dirección IP. Y con eso estaríamos haciendo ataques de tipo FLUT, ejecutando múltiples PINs, tratando de, bueno, hacer algún tipo de ataque de fuerza bruta hacia mi equipo. Por último les voy a mostrar el comando tcpdump. En este caso tcpdump le vamos a poner "-i", que significa la interfaz. Le voy a poner any, que significa a cualquier de las interfaces. Para ver las interfaces hacemos esto, ifconfig. Y con eso ahí pueden ver las interfaces. En este caso será el eth0. Y luego "-iCMP", para que solamente tome los paquetes que lleguen, que sean de tipo "-iCMP", o sea PIN. He abierto mi consola desde mi otro equipo y voy a hacerle PIN directamente al equipo de Linux como tal. Cuando yo active esto, y ahora cuando mande el PIN, va a empezar a llegar los paquetes hacia acá. Ahí está, se enviaron. Y aquí están los cuatro que han llegado desde mi equipo. Bueno, en este caso desde el loopback. Pero, como ven, llegaron los cuatro paquetes. Este comando puede ser muy útil cuando tratas de hacer una reverse shell y quieres ver si de verdad existe conexión reversa. Entonces, utilizando este comando vas a poder ver si llegan los paquetes o no. Vamos con una etapa de reconocimiento un poco más fuerte, de más nivel. El anterior era básico, esto es un poco como intermedio. Para empezar utilizaremos el comando endmap, para utilizar la aplicación de endmap. Y vamos a usar el "-sn". Lo que nos permite hacer esto es ver qué equipos están encendidos dentro de una red. En este caso lo que vamos a hacer es ejecutarlo a una red completa, ya no solo a un equipo. Cuando lo ejecutamos, la aplicación va a empezar a consultar equipo por equipo hasta encontrar todos los que estén encendidos. Y finalmente me los va a mostrar. Vale, en este caso me han mostrado todos porque dentro de esta red tengo un firewall activado. Entramos a la parte del reconocimiento de redes, pero un poquito más avanzado. Se podría decir intermedio en realidad, donde vamos a utilizar herramientas como endmap, por ejemplo. También conocida como network mapper, que como tal va a hacer lo que dice su nombre. Que nos va a ayudar a mapear redes por completo. O sea, vamos a poder, por ejemplo, con este primer comando que les voy a mostrar, que es endmap-sn, voy a poder descubrir qué equipos están dentro de una red completa. Yo solamente mando el enter y ahora lo que se va a encargar de hacer este programa es ver... Va a empezar a consultar equipo por equipo y va a empezar a mostrarme cuáles se encuentran encendidos. Vemos el 1, el 2, el 254 y el 131. Pero esto se puede ir más allá. Por ejemplo, en vez de usar un sn, voy a usar un menos sv para poder ver qué servicios y versiones tiene este equipo. De esta forma voy a poder determinar puertos abiertos, servicios y versiones de los equipos que yo llegue a encontrar dentro de la red. No necesariamente tiene que ser un equipo, puede ser varios como este caso. Como ven, por ejemplo, acá he podido encontrar algunos puertos abiertos como HTTP, bueno, otro HTTP, tiene un MySQL y, bueno, otros servicios que están corriendo. En mi propio equipo tengo el Apache también corriendo. Y ahora les voy a enseñar un truquito. Vamos a buscar vulnerabilidades usando endmap, utilizando script-vulm, y luego poniendo la dirección IP a la que queremos ver qué vulnerabilidades puede tener dentro de sus puertos y servicios. Esto como tal, lo que va a hacer es ejecutar múltiples scripts que tiene endmap sobre los puertos que identifique abiertos. Y de esta forma encontrar más información y en algunos casos identificar vulnerabilidades. Bueno gente, sí, una vez terminado, como ven, ha tratado de ejecutar algunas pruebas relacionadas a algunas vulnerabilidades, pero no identificó nada. Pero más o menos es así como funciona. Después tenemos, por ejemplo, también en un for Linux, una aplicación muy interesante, que lo que nos va a permitir hacer, en este caso utilizando el comando "-a", es hacer enumeración completa de todo. Para esto necesitamos que el equipo tenga activado el puerto de SMB o Zamba, en caso que sea Linux. Y aquí podemos ver algunas cosas interesantes, por ejemplo, algunos usuarios, bueno, usuarios locales en este caso, porque no tengo un AD ahí. Después también tengo la lista de carpetas compartidas. Y bueno, en general, muchas cosas de ese estilo. Por ejemplo, también el tema de la política de contraseñas, etc. Podemos usar smbclient-l y en contraseña no poner nada si es que hay algún tipo de problema con algún tipo de null authentication, o es una vulnerabilidad de SMB, que nos permite mostrar el listado de carpetas compartidas. También igual SMB. Vamos por el escaneo y enumeración. Para esto es EcoleMap. ¿Cómo funciona? Simplemente ponemos la URL, acá ponemos cualquier URL. Y bueno, finalmente con eso ya podríamos ejecutar nuestro programa. Existen muchas otras formas de ejecutarlo en realidad. Podemos definir si es algún request en específico, si es algún parámetro que queremos revisar, entre otras cosas. Pero a grandes rasgos, así funciona. DIRP va a ser una herramienta que nos permite ejecutar fusing para tratar de buscar algunos archivos o algunos directorios. Para esto voy a colocar el "-u", para la URL y luego "-w", para agregar algún wordlist. En este caso he utilizado este wordlist. Y lo que voy a empezar a hacer es a ejecutar el escaneo. DIRP. Una herramienta muy interesante que lo que nos permite hacer es fusing sobre directorios. Entonces de esta forma vamos a poder encontrar archivos interesantes o directorios sobre alguna URL. En este caso puse esta URL y como ven empieza a buscar qué información o qué archivos se encuentran dentro de esa URL. Interesante para encontrar archivos que deberían estar escondidos pero no lo están. Para ustedes gente, Sublister. Sublister es una herramienta que lo que permite hacer es encontrar subdominios de algún dominio. Suena un poco gracioso pero es muy utilizado para Buff Bounty Hunting. Normalmente en el dominio principal no vas a encontrar muchas cosas interesantes pero en algunos subdominios pueden haber vulnerabilidades muy importantes que explotar. Solamente tenías que poner el sublister y luego darle el dominio que quieres que busque y en este caso como ven encuentran muchos subdominios a revisar. WPScan es un escáner específico para aplicaciones que están en WordPress como por ejemplo el blog de la TAM de PlayStation. Si yo ejecuto el menos menos URL y luego menos menos enumerate U lo que voy a hacer es tratar de encontrar los usuarios que tiene esta aplicación. Si no colocas el menos menos enumerate va a ser una enumeración general de la aplicación. También bastante recomendable para darle un primer vistazo a cualquier aplicación WordPress que estés intentando hackear. Siguiente comando muy interesante y muy utilizado un python-mhttpserver y después el puerto que tú desees. Lo que hace esto es que abre un servidor web en tu equipo de esa forma. Eso es todo lo que tienes que hacer. Después pones la dirección IP y el puerto en la URL y ya puedes directamente consultar acá. Muy utilizado cuando haces ataques con Reverse Shells. Bueno gente, viene el poderoso MSF Console y por si no lo saben tenemos un curso de Metasploit completito de cero avanzado de cero nivel Dios y se lo voy a dejar también en la descripción por si lo desean. Ya con Metasploit solamente con poner MSF Console basta para que podamos realizar múltiples ataques porque tiene más de 2000 exploits, un montón de auxiliares, payloads hasta para regalar. Así que vamos con la siguiente. Utilizando la suite de Metasploit como SMSF Venom, de la suite de Metasploit utilizamos MSF Venom para generar malware. Menos P para el payload, luego ponemos el equipo local, o sea nuestra propia IP para que el otro equipo se conecte hacia nosotros ya que es una Reverse Shell la que vamos a generar. El L-Port, vamos a poner el puerto al que se va a conectar y le damos el formato, en este caso va a ser el formato ELF, lo que hace que al final termine siendo un archivo en .ELF. Le damos Enter y se va a generar nuestro malware. Con esto ya lo podemos compartir y la persona que lo abra se va a conectar automáticamente a nuestro equipo. Netcat es una aplicación increíble que nos va a permitir crear conexiones por todos lados. En este caso con NC ejecutamos ZMAP, al poner "-C", vamos a decirle qué es lo que queremos ejecutar, en este caso abrir una Shell y después ponemos la dirección IP de la víctima. Finalmente el portal que se va a conectar. Y lógicamente también tendría que mostrarles la forma de conectarse. Si yo dejo ejecutando esto, me pongo en modo escucha. Estoy ejecutando Netcat, pero al ponerle "-L", ya le estoy diciendo que estoy en modo listen, en modo escucha, y voy a esperar una conexión hacia el puerto 444. Entonces cuando la víctima ejecute este comando, automáticamente se nos va a generar esa Shell hacia el puerto que está en modo escucha. Como ven, aquí en el usuario víctima no pasa nada, pero aquí teóricamente ya podría ejecutar comandos y estaría recibiendo los resultados del otro equipo, entre comillas. Aunque todo está aquí. ¿Por qué haría eso? Bueno, normalmente la mayoría de ataques que son con Reverse Shell siempre van a hacer eso. Así que ya en otro capítulo les voy a explicar qué significa lo del tema de Reverse Shell y cómo funciona. Es momento de buscar vulnerabilidades. ¿Cómo se hace? Search exploit. Y ponemos la tecnología que queramos y nos van a salir los posibles exploits que puede tener. Nicto, escáner web que nos permite buscar vulnerabilidades sobre diferentes aplicaciones web. En este caso, sobre el dominio de google.com. Al ponerlo, nos va a empezar a devolver información con respecto a la aplicación de google.com. Bueno, al dominio de google.com. Eso sería. Curl nos permite ejecutar consultas hacia aplicaciones web, hacia direcciones, bueno, hacia urls y vamos a recibir diferente tipo de contenido. En este caso, con el menos sí, vamos a recibir los encabezados de respuesta al momento de ejecutar la consulta hacia google.com. Vemos aquí los encabezados. Aunque no lo crean, demasiado importante y muy, muy utilizado para temas de automatización cuando hacemos ataques de pentes web. Le dije que WPScan se utilizaba cuando tienes alguna página en WordPress. Ahora, ¿cómo se hace una página en WordPress? Bueno, no solo eso, sino que hay, con una herramienta llamada WhatWeb, hay una forma de saber qué tecnologías está utilizando una aplicación web. Solamente ponemos WhatWeb, espacio, la URL y nos van a salir las tecnologías que está utilizando y con eso vamos a más o menos hacernos una idea de qué ataques podemos hacer. ¿Quieres descargar un programa desde GitHub? Bueno, git clone y luego pones la URL de lo que quieres y ya está. Se descarga así de simple, miren. Súper fácil. Una vulnerabilidad muy clásica es cuando alguna aplicación web utiliza TLS versión 1, 1.1 o menor a eso como SSL versión 3 o 2. Con SSL Scan directamente vas a poder ver qué cosas está utilizando. Por ejemplo, en este caso, al darle a Google vemos que aún utiliza TLS 1.1 y 1.0, los cuales son considerados vulnerables. Ya encontramos una vulnerabilidad. SCP. Una forma de copiar directorios utilizando SSH. Pones el directorio y luego te conectas con SSH de la forma de siempre. Y otra cosa, no te olvides poner la ruta donde se va a guardar. Hydra para realizar ataques de fuerza bruta. Usamos "-L para poner el usuario", "-L mayúscula para una lista de usuarios", "-P para contraseña", "-P mayúscula para una lista de contraseñas", y luego ponemos el servicio al que nos queremos conectar. Ejecutamos, hacen múltiples pruebas hasta que encuentras cuál es la contraseña correcta que has buscado. ¿Cuál es la contraseña correcta del servicio? John the Ripper para poder crackear contraseñas. Simple. Súper fácil. Nuevamente hacemos en un for Linux, pero esta vez vamos a usar el "-u". Lo que nos va a permitir enumerar usuarios. Crea tu propio diccionario para pruebas de hacking y fuerza bruta. Pones crunch, pones el tamaño, por ejemplo, de 8 a 10, y luego los caracteres que quieres que se utilicen. Y automáticamente te va a generar todo el texto que quieres, ¿no? Bueno, todos los intentos posibles con los caracteres que has dicho, entre los 8 y 10 caracteres, porque eso es lo que yo sé tiene. Finalmente les voy a enseñar una aplicación más que es para hacer fusing y es DearSearch. ¿Por qué? Porque es la que más utilizo yo. Me parece muy interesante porque tiene colorcitos y lo hace más sencillo de entender. Como ven, ejecutan DearSearch, menos su, ponen la URL y va a empezar a ejecutar. Puedes agregarle más cosas, ¿no? Por ejemplo, algún wordlist, algunas extensiones que quiere que busques específicamente, entre otras cosas. Bueno gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Este video ha sido bastante largo. Espero que no sea tan largo como lo que me ha demorado a mí grabarlo. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima.